La Comida Mexicana Aguacate Lo conseguiste a punto Este está bárbaro Porque es como bien negrito Lo tocas con la yema de los dedos y está blandito Es justo el que necesitas Para hacer el guacamole que vamos a hacer hoy Aguapate o la palta La pata La pata La pata a la mesa Algo re importante Cuando cortan la palta Que por lo general para hacer una comida se pone negra Lo que está bueno es meterle un carozo Acá adentro Y conserva su color La risota no se quedó tomando la leche En la casa de Diego Dieguito, ayer pasé por tu casa Y me tiraste con una palta Que palta de respeto Escuchame una cosa Quiero que quede bien claro lo del carozo Me hizo mención Mirá, siguió de largo Están muy dispersos A ver si nos ponemos en órbita Qué palta de respeto Tanto pepio al arpazón Ay Dios, se van a estar así todo el fin de semana Te digo que me voy a quedar soltera Estamos ansiosos Escuchame, saco el carozo Lo retiro y lo pongo en la palta cortada Para que no se ponga negra ¿Está claro? Claro Claro este plato No, para sopa no es Uy, estamos Yo tengo el palpito Que este fin de semana Comerla y me voy a pelear Bueno, vamos a poner palta Vamos a cortarla Todo así, encuadraditos Tic, tic O yo no la hago así como Coco ¿Vos querés tenedorearla? Sí, voy a cambiar Discúlpeme No, yo te puse la tablita Es guacamole que hago yo Lo hago Porque yo la vi a una mexicanita Que lo hacía todo así Con tenedor Así, todo con tenedor Hacemos puré Sí, todo Así lo hacía la mexicana Que estaba muy linda Nos enseñaba a hacer guacamole Con la palta Le vamos poniendo limón ¿Sí? Limoncete Para que no lo vayas curaciendo Le has puesto varios carosos Claro, para que te quedara verde A mí me gustaría tener Un palto y una palta Para que la real ¿Cómo es no? La palta y el palto ¿No? Milady vos que sabés Por favor, por favor pointo y el palto y el palto Gracias por ver el video.